Tati, otra de tus pasiones, acá a volar, contanos un poco cómo lo vivís. ¿Cómo lo vivo? Bueno, es una pasión que realmente la disfruto mucho, es una descarga a tierra. Me encantó el vuelo siempre, desde chico. Empecé a volar con mi viejo en un ultraliviano, me llevaba en su falda cuando tenía 4, 5 años, 6 años. Recuerdo que volábamos en la zona nuestra, nos íbamos hasta la laguna de Melincué, y lo que no me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba muy poco, era el agua, porque cuando encarábamos arriba de la laguna, yo me corría como para que se vuelva. Así que bueno, tuve la posibilidad de arrancar a volar ultraliviano de chico, bueno, rendí a los 17 años de piloto privado, y bueno, acá estamos, con un avioncito que lo usamos tanto como para trasladarnos, para viajar, y tiene algunas cualidades acrobáticas que bueno, a continuación, si estás preparada, lo vamos a ver. ¿Cuáles son las diferencias de piloto en un turismo carretera y un avión más allá de lo que es tierra y aire? ¿No? La adrenalina es un punto en común. Sin ninguna duda, sí. El vuelo acrobático en sí es diferente a un vuelo normal, ¿no es cierto? Un vuelo normal podemos compararlo con un viaje en auto, y el automovilismo lo podemos comparar con la acrobacia aérea, ¿no? Se le suma una cuotita más por ahí de adrenalina, y bueno, realmente es muy lindo. Es una actividad que bueno, la empecé a desarrollar a partir de haber comprado este avión. El avión es acrobático, y bueno, siempre traté de hacer acrobacia con un avión que no estaba permitido para eso, para tal fin, pero bueno, realmente en función de apostar a la seguridad, tuve la posibilidad de comprar este avión que es acrobático. ¿Qué te genera volar? ¿Qué sentís? Es adrenalina, es adrenalina. Siempre me gustó, y bueno, la acrobacia aérea en sí, se logran factores de carga que arriba de un auto de carrera tal vez no lo logramos. Salvo arriba de un auto de Fórmula 1, ¿no es cierto? Que tienen 4G, este avión por ejemplo soporta 4G negativos y 6G positivos. Realmente es 6 veces tu propio peso el que sentís al momento de hacer una maniobra acrobática. ¿Los miedos existen arriba del avión? ¿Los? ¿Los miedos? Sí, aparecen, aparecen. En una navegación cuando uno se encuentra con tormenta, cuando se hace la noche, cuando alguna maniobra sale mal, pero bueno, siempre hay que tratar de tomarse todos los márgenes de seguridad en función de que el vuelo sea seguro, sobre todo en las cosas. Bueno, vamos a ver si arriba del avión sos tan buena como en el auto de carrera. Sí, o mejor. O mejor, vamos a ver. Acá estamos arriba del avión. La Tati Magdalene va a mostrar cómo es bueno eso que se ha convertido en el avión. Confío en vos. Sí. Se acaba de trabajar y te editan, todavía no salís, no se quites tranquilos, no, claro. No vamos a hacer un juego de viento. Un poco en el viaje. En el viaje está atrás, está invierto, una condición de la persona. Así que está asimilado para hacer una desacelación. No vamos a ir. Nada más, tranquila, disfruta de nuevo, pero. ¡Ahí, gracias! Bueno, viene a mí, hay que funcionar. Ahí está ahora, en el computador. Sí, 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 sí. No campeón a Catamira, Patamira. See ya! A 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 No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.